Ok, aquí estamos, junto a Jessy y Joy. Son hermanos, ya lo sabemos, aman la música, pero qué tanto se conocen entre ustedes. ¿Se animan a participar de Preguntas Cruzadas? Bueno, Joy va a responder sobre Jessy, Jessy sobre Joy. No vale copiarse, ni mirar, ni nada. Vamos a ver qué sale en minutos. A ver, ¿estamos? Bueno. A ver. No vale, no vale, no vale. Ok, bueno, ya respondieron. Tu querido hermano supone que sabe qué es lo que más te divierte. ¿Y qué es lo que más te divierte? Comer. Bien, muy bien, comer. Tu color favorito es el... Ah, morado. ¡Morado, muy bien! Bien, bien. ¿Tu prenda favorita es...? Jeans. Tu capa para... Tu capa, porque no es súper hermoso. ¿Tu película favorita? Normalmente son las animadas. Ok. Y me gustan mucho Wreck-It Ralph y Nemo. Nemo, bueno, bien, buscando a Nemo. Bien, ahí está bien. ¿Tu ídolo de la infancia? Era mi papá. ¿Comida favorita? Toda. Me encanta... Número uno. La comida mexicana. Me encanta la pizza. Me encantan los tacos. Me encanta la carne. Y tu frase de cabecera. Esa frase que repetís o que tu hermano escucha habitualmente. Jessy, no. Jessy, no. No. Jessy, no. ¿Es así? ¿O es como más...? ¿Lo leíste? No, no. ¿Lo leí? ¿Lo leíste o no? ¿Lo leyó? ¿Lo leíste o no? ¿Ya ves? Dice que no. A ver. Para Joy, lo que más te divierte es... Eh... Snapchat. Sí. Es la verdad. A ver, ¿tu color favorito? El arcoiris. Esos son muchos. ¿El negro será? El negro. Es el negro. Prenda favorita. Mi sombrero. Sí. ¿Película favorita? El señor de los anillos. Muy bien. ¿Ídolo de la infancia? Ídolo de Batman. No es cierto. ¿Mi papá? Nah, y era Alan Iverson. Bueno. ¿Comida favorita? Pizza y tacos. Bueno. Lo puso taco y pizza, pero está bien. Está perfecto. Frase de cabecera. ¿Menos es más? El menos es más. Menos es más. No importa quién gana. Y lo importante era divertirnos un rato. Chicos, gracias. 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 ¡Gracias!